Lo que estamos haciendo es un cierre de actividades, un día fuera de lo común, un día distinto que pasan los abuelos. La idea es hacer un baile como hacen siempre ellos durante el año, hacerlo en día de colonia. Hoy la verdad el día está sofocante, pero bueno, hubo gente que vino igual y aprovecha para estar un rato al lado del río. Estoy disfrutando esta hermosa tarde y esto está fantástico. Acá está muy bueno, muy lindo, hace calor pero no tanto acá, a la costa del río y con las piletas y todo está lindísimo. Sí, muy hermoso, preciosa parte de todo el personal, una divinura. Vengo a la pileta, la verdad que es un lugar hermoso, estoy re contenta. Me invité una amiga y empecé a venir y me enganché. Y bueno, hoy había fiestas y que vinimos a la tarde. Yo me siento re bien, por eso vengo. Igualmente la gente, la realidad es que se autorregula, se hace mucho calor, se quedan a un costado, pero bueno, la idea es hacer una actividad, tener mayores momentos de descanso, poder hidratarse bien y que en realidad tomen conciencia que una actividad, si los exige más, no es buena. Entonces lo que estamos tratando es de eso, de que tengan un asesoramiento en cuanto a la calidad de la actividad recreativa o deportiva que están ejecutando. Y bueno, hidratación, nutrición, con todo eso para que tengan una buena calidad de vida y que puedan continuar con la actividad. Porque la idea no es que se queden y hagan una sola actividad durante 15 minutos y después listos, se sientan y no hacen más nada.